El Ministerio Puente Largo Pregunten todas las inquietudes, realmente una rueda de prensa es para que podamos conocer los pormenores de cualquier proyecto y en esta tarde pues especialmente queremos presentar el proyecto de Luis Campos y su casa disquera Vástago Producciones Buenas tardes a todos, que rico que estén acá, yo creo que el mayor reto de un artista o de una persona que hace un proyecto en mi caso era que necesita oír la gente, finalmente otro desafío que pude llegar a tener con este nuevo disco es encontrar el productor idóneo, yo puedo producir y puedo hacer cosas pero necesitaba un equipo de trabajo y lo encontré, Vástago Producciones, Fernando Tobitón y Emanuel Briseño Los tres produjimos este disco junto con Vástago y yo digo voy a volver a trabajar con este tipo de gente porque es demasiado pro, demasiado nivel y finalmente lo que yo estaba buscando, fue un desafío pero lo encontramos sé que Vástago y quizá no sé qué imagen puedan tener de Vástago, es cerradísima, es cerrada, no, en cuestión de elegir quién está ahí Jesús Adrián siempre ha sido muy celoso, como muy, más bien, muy selectivo, no y yo dije nada, eso para entrar allá va a ser muy complicado y la verdad o era Vástago o me independizaba entonces me encontré con la grata sorpresa que Jesús Adrián le dio por preguntar por mí y ¿qué está haciendo Luis Campos? me contaba alguien y yo ¿cómo así que está preguntando por mí? yo soy el que necesito hablar con él y creo que nos unimos, eso me dio mucha, me animó a buscarlo y cuando lo busqué me encontré con una persona totalmente humana, totalmente amorosa totalmente, quizá como no nos lo hemos imaginado y en común que queríamos trabajar yo quería trabajar en Vástago y él me dijo yo quiero que tú seas parte de Vástago así que fue un cambio bonito, no fue nada catastrófico, no trajo ninguna consecuencia de más canción siempre se ha portado muy bien y el hecho ahora de estar en Vástago pues para mí es un honor, es una alegría, recordando lo que pudo pasar antes pero ahorita estamos en esto nuevo, la FM ya me pidió el sencillo ya pudimos hacer notas en la W, ya pudimos estar en Bésame esta mañana estuve en Canal Capital, yo jamás había hecho eso y lo más chéverísimo es que no fui yo, me llamaron entonces ahí está la respuesta, para mí es, yo tengo un mensaje que darle también a la gente que no está en las iglesias y es un mensaje muy sincero, muy honesto y creo que este es el producto preciso para poder hacerlo no quisimos hacer una historia, si se dan cuenta el video no es una historia quisimos, el video lo dirigió Daniel Benguechea, un gran amigo que viene trabajando muy profesionalmente en la parte de imagen y todo esto y salió la idea de poder llamar a personas de diferentes estratos, de diferentes tipos de color de diferentes profesiones, quehaceres de la vida pues involucrarlas en el video pensando en algo, en que Dios puede sorprender a cualquier tipo de persona no importa quien sea, es más, no importa en lo que crea Dios puede sorprenderla y creo que se ve reflejado en el video, es muy humano si se dan cuenta Isa es una gran amiga que apenas la llamamos claro, por supuesto, y tenemos una relación súper linda y hay otros personajes ahí, muchos son amigos, otros son familia otros son personas que contratamos también para eso pero finalmente es que las personas que vean el video se identifiquen con alguien ojalá ustedes se hayan identificado, te hayan identificado con alguien ya pensando en que es para todos bueno, creo que llegamos al final muchas gracias por haber compartido este tiempo a pesar de la lluvia, a pesar de las circunstancias porque para nosotros y para Luis y bueno, para todo ese equipo de trabajo que ha estado hace más de cuatro meses desarrollando este proyecto pues ve reflejado también acá un fruto en el día de hoy agradecemos su presencia, también para que lo sigan difundiendo en los diferentes medios de comunicación que representan y al igual pues seguir en contacto con Luis, con todo su equipo para que sigan conociendo los pormenores porque hoy es el lanzamiento, de aquí en adelante vienen muchas cosas, muchas giras y bueno, nosotros como medios somos canales de comunicación importantes también para seguir promoviendo este tipo de proyectos así que muchas gracias, los invitamos en la tarde de hoy a las 5 y 30 los que quieran estar igual, presentes para hacer algunas tomas, que se yo ya compartir en el evento y a las 8 de la noche igual es la segunda presentación entonces, algo más darles gracias, darles gracias a cada uno de ustedes tengo caras muy conocidas acá en las cuales estuvimos estas últimas semanas viéndonos, otras no espero visitarlos yo mismo estar ahí con ustedes y poder compartir un ratito en sus programas, en sus medios para mí es muy muy importante el trabajo que ustedes están haciendo y de verdad, agradecimiento es lo que tengo que decirles gracias por el apoyo, por los mensajes, por los concursos que han hecho algunos para que la gente también pudiera venir cuentan conmigo para lo que necesiten eso nunca lo vayan a dudar, siempre voy a estar disponible para ustedes finalmente son los que han hecho que mi música haya llegado mucho más allá y aquí les entrego este producto les doy este producto hoy de lanzamiento para que ustedes nos ayuden a mandar este mensaje a mucha gente que creo que lo necesita oír así que gracias, gracias, eso es lo que siento hoy decirles, muchas gracias gracias gracias